Llevamos un resultado en contra del 1 a 0, todavía quedan 95 minutos así que no hay que perder la cabeza, mantener la tranquilidad, más no confiarse porque el rival también cuenta y ellos van a ir primero a defender el resultado que tienen a su favor y nosotros teniendo en cuenta que cerramos la serie local. Así que creo que tenemos esa pequeña ventaja, lo cual hay que salir desde el inicio con la mentalidad de poder empatar la serie y luego hacer un partido inteligente. Por momentos se tornó un partido difícil. Sí, el equipo después del gol en contra agarra un poco de confianza, agarra el control del balón, pero nos costó, nos costó un poco. Así que hay que ser conciencia de todo eso, que tenemos únicamente la única chance de que son 95 minutos, así que hay que darlo todo, todo lo que dependa y esté en nosotros para poder pasar la serie. Si se podrá revertir esto en casa, me imagino que se tiene esa confianza. Sí, sí, la confianza está. Hay que salir con mucho carácter, con mucha personalidad, sobre todo, y si la calidad no nos alcanza, pues hay que meter de otra manera, con coraje, con carácter, con pelear cada balón. Creo que estos partidos se tienen que jugar así, sin perder la cabeza, sin desesperarse, pero sí lucharlas todas para que eso pueda sumar y dar ese paso importante que nos ha faltado. Por último, a la afición cobanera, ¿qué se le dice? Algunos hicieron ese viaje a la ciudad colonial y, por supuesto, muchos se están preparando también para darles ese respaldo en el Verapaz. Sí, a toda la afición que hizo el viaje, agradecerles por ese esfuerzo que hacen de acompañarnos viajando varias horas y, bueno, a todos los que quedaron en Cobán pendientes del equipo, invitarlos, invitarlos a que puedan apoyarnos el sábado, que va a ser un partido de esos que a todos.